Buenas amigos, después de la locura que acaba de pasar con las Summons, vamos a pasarnos el eventín de Broly. Se me hace un poquito raro el tema de que solo haya un evento nuevo, porque normal siempre llegan de dos en dos. Así que, bueno, a ver mejor, no tenemos que grindear uno. Tenemos misiones para sacar más medallas, ¿vale? Muy recomendado meterle cañita a todo eso, ¿vale? Nada, vamos a darle un poquito de caña, comentamos las visiones y demás. Como siempre sabéis a ver si os gustan este tipo de vídeos y demás, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal y esas cositas. Para las misiones del Broly, gente, es pasarnos el evento con al menos tres personajes de Movie Heroes, con al menos un personaje de cada tipo, AGL, STR, bueno, AGL, Tech, Ink, STR y físico, ¿vale? Que es esto que pone aquí Body, no sé qué, no sé cuánto tal. Vamos a esto ya, los paneles ya salieron. Y luego, Sin Support Items, y luego en cinco turnos, ¿vale? Luego aquí, pues simplemente nos piden que hacemos ciertos eventos, esto es para Gogeta, me imagino que será el evento de los Super Saiyan God, ¿vale? Que dan un poquito de... También tiene Movie Bosses, exactamente lo mismo, Sin Support Items, cinco turnos, ¿vale? Las misiones son exactamente las mismas. Y nada, vamos a darle caña a Pogeta, son extra, llevamos de Movie Heroes a este man, llevamos de Movie Heroes a este man, llevamos de Movie Heroes a este man, que me salió la primerísima en su banner. Un poco le tiré más, ¿no? Pero tiré una multi a él y al Hildegard. A ver qué tal el eventito, tío. A ver qué tal el eventito, si nos enfrentamos en el field, si pasa alguna movidita. Brother, ¿qué cojones acaba de pasar con las multis? De verdad, aquel que no se haya visto la multis, gente, miren, se el vio completo, especialmente muy completo. No ha tenido sentido, no ha tenido sentido. Vamos a ver al muñeco este. Vamos a ver al Super Saiyan 3, ¿vale? Es el personaje más nuevo y que me imagino que habréis visto menos. Pega bastante, es un personaje de slot 2 y 3. Está bastante, bastante fino, ¿verdad? Está bastante fino. El vídeo estará en muy poquito, dentro de muy, muy, muy poquito. Ahora cuando pongamos el auto para pasarnos esto, estará en muy poquito. 7 milloncitos, 7 millones sin dupes, links al... Barbaridad, José Lu, qué barbaridad. ¿Y saldrá el bonus por medalla? Ojalá, tío, ojalá. Ojalá, y así nos ahorramos un disgusto de grindear más. Metemos esto por aquí. El Broly, gente, como veis, ya estoy utilizando a este Broly para que le metan el Eza. Spoiler. Bueno, no es spoiler, obviamente. Está en las news. El Eza, o uno de los Ezas de esta primera parte, va a ser el Goku Blue Kaioken y el Vegeta Blue Evolution. Los que van juntos, ¿vale? Subanle los links. Subanle los links. El personaje, yo creo que se va a quedar fino, la verdad, muy fino. Va a quedar bastante, bastante fino el Eza ese. Yo me imagino que los Ezas, gente, que ahora mismo estamos en lunes, llegarán para el día 2 o como mucho para el lunes que viene. Vale, vale, vale. Tenemos al Broly. Tenemos ya al Brolongo. Quiero multihit. Vale. Y dale. Imagináis que ahora esto pega como una Red Zone, tío. Me vuelvo loco, ¿eh? Esquivadiña. No tiene 5 de esquivar, no tiene nada. Gente, es el personaje porque esquiva, porque patata. Bueno, no hemos podido ver el... Mientan skip tickets en el Dokkan, ¿no, bro? Entonces ya el juego que haces, logueas, esquipeas tickets y solo tiras summons. O se convierte en un juego. Gente, en el Dokkan tiene la fórmula, brother. Y si el Dokkan... Hostia, te bloquea. Si el Dokkan nos hubiese hecho caso, habría cerrado, bro. Y aquí estamos celebrando el noveno aniversario. Noveno. Un juego de petar bolitas. Nueve aniversario. Nueve. Nueve. El Gogeta aquí lo va a reventar, ¿eh? Y ya está. No hay más turnos, no hay absolutamente nada más extra, bien. Vale, vamos a hablar un poquitín del banner. Bueno, vamos a chequear primero las misiones que nos dan. Vale, que puede estar curioso. Hacemos todas las del Broly. Y serían siete de las nuevas, siete de las viejas, siete de las nuevas, siete de las viejas, siete de las viejas, siete de las viejas, siete de las viejas. Bastante bien. No me he fijado si me ha entrado drop extra ni nada. Vamos, va. Uf, un evento... A mí me ha tocado el pajaso, ¿eh, gente? Ahí está. No me han dado drop extra, pero que sepáis que tengo creo que es un 10. Un 10% de poder que me pueda llegar a tocar el personaje. Y estas son las misioncitas. No, no. Espero que hoy, por favor. Hoy. Ahí estamos. ¿Vale? Como veis, las de Gogeta y demás no las hemos hecho. Obviamente no podemos. Pillamos estas. Vamos a pillar todas. ¿Vale? Ahí están. Ahí está. Y ahí está. Entonces, tenemos ahora mismo, de estas, siete... Deberíamos de tener 21, si no me equivoco. 25. Hostia, GG. Tendría ya de antes, ¿no? Tendría ya de antes. De estas, gente, nos pide el Broly. Solo nos pide un total de... A ver. El Broly solo nos pide, de estas, 35. ¿Vale? Por lo tanto, ya me sobran. Y de estas, nos piden 70. O sea, que estas sí que vamos a tener que jugar un poquitín, porque son totalmente nuevas. Creo que sí que nos dan 21 más 7, 28. Ahí está. ¿Vale? Y como siempre, en estos videítos, hablamos un poquitín del banner. El banner del Broly, gente, es bastante God. El primer banner, Dokkan Fest, con 8 LRs. El Freezer está muy bien. Nos tengo que subir Showcase. El Zamasu. Este man. El Cooler. Así que ya nos podemos hacer más o menos una idea de cómo será el banner de la parte 2. Luego tenemos por aquí a Gogeta y al Vegito. Lo que quiere decir que la parte número 2 va a tener al Ultra Instinto y al Vegetta Blue Evolution. ¿Vale? Y estos manes que van a tener Eza. Luego, pues este Broly. Espero y deseo que no os pase como a mí. ¿Vale? Pero este Broly. Espero y deseo que no os pase como a mí. Pero este man, gente, se viene Eza. Sí, señor. Sí, señor. El banner de la parte 2 va a ser un baiteo con los del sexto aniversario. Dios sabe cuánto. Porque el Eza, de los del sexto aniversario. El Eza de los del sexto aniversario. Justo con un banner nuevo. Con personajes nuevos. Y tal. La verdad es que los han dividido bastante, bastante bien. Y bueno, como no hay evento del Gogeta, también hablamos de este rápido. Sin más, este banner no tiene mucho misterio. Carnival, 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 Carnival. Próximo Eza. ¿Vale? Me imagino que esto será Eza parte número 1. El Eza que ya hemos tenido. Este man que es, por así decirlo, nuevo. Y luego ya SSR. ¿Vale? El Krillin este es giga random. Pero me imagino que es como... Creo que va con las medallas del Goku y Vegeta Blue Kaioken. En Vegeta Blue Evolution. Creo que va con esa medalla. Salió con él. Fue el secundario. Y estos dos, pues estamos esperando el Eza también. Serán un Eza secundario. Pero bueno, serán majos. Gente. Yis. Bueno, mentito. Vamos a grindear a las medallitas. Y a hacerle los showkits a los personajes. Vamos.